Vean nada más este rol de masa danesa, hermoso, ¿quieren aprenderlo? Quieren saber el video. ¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video más por este canal, hoy les traigo la primera figura de la masa danesa, vamos a hacer unos ricos roles de canela, así que si tú eres nuevo en el canal te sugiero que te suscribas, que apoyes este tipo de contenido, que compartas los videos, ahora sí, ¡vamos con la receta! Bueno amigos, aquí tenemos nuestra masa danés, esta masa ya la preparamos en el canal, fue uno de nuestros primeros videos, les voy a dejar el link en la descripción para que vayan a verlo, cómo se hace esta masa, si no tienen batidora la pueden realizar a mano, pero hay que darle tiempos de reposo para que pueda ligar, primero vamos a hacer nuestro cuadrito para preparar nuestros roles, vamos a ir con ayuda de un rodillo, vamos a ir estirando poco a poquito, esta masa ya estuvo en refrigeración aproximadamente 12 horas, y se debe de trabajar fría, porque la margarina, que llevan el empastado, se derrite, se aguada y se nos va a complicar este, manejar la masa, esta es la primera figura que nosotros traemos al canal, de masa danesa, próximamente vamos a traer muchas más figuras, vamos a seguir haciendo aquí nuestro, nuestro rectángulo, para poder ponerle todo lo que va a llevar nuestros roles, aquí está nuestro cuadrito, hay muchas más recetas, que me han estado pidiendo ahí en los comentarios, y en la página de Facebook, que poco a poquito vamos a ir subiendo, no se desespere, vamos a ir este, poco a poquito, vamos a ir intercalando las recetas, para que vaya habiendo más variedad en el canal, para que no miremos más de lo mismo, de lo mismo, vamos a seguir, paloteando esto, que no nos quede muy grueso, para que no nos quede muy grande nuestros roles, ya saben, ya saben, yo les enseño de poquito en poquito, y vamos a dejarlo por ahí, que quede, más o menos como un centímetro, que nos quede parejito todo, todo el pan, con ayuda de harinita, vamos a seguir este, paloteando, si vemos que, que aún nos queda muy grueso, pues hay que seguir, y ahí, yo lo voy a dejar ahí, ahora vamos a hacer simétrico nuestro, vamos a hacer simétrico nuestro cuadrito, vamos a quitar los excesos de, de masa, para que, no salga más parejito, vamos a ir cortando todo, así, y con ayuda de, aquí tenemos huevito, vamos a barnizar bien, todo esto, con huevito, para quitar la harina, la harina, perdón, que tiene la, la masa, y podemos, ponerle el azúcar, y la canela, vamos a seguir echando el huevito, estos roles, quedan este, bastante hojas graditos, no quedan, muy suaves, pero agarran un, un buen color dentro del horno, no quedan, blanquitos, hay algunos roles, que quedan medios opacos, estos no, van a quedar un poco más coloraditos, más, más bonito el color, más artesanal, aquí, ya, lo embarramos bien, que quede bien embarradito, de, de huevito, para que no se nos complique, el pegado, bueno, aquí va, lo interesante, vamos a rociar azúcar, ustedes pueden escoger, que tipo de azúcar, le van a poner, pueden usar azúcar mascabado, por lo general, se hacen de azúcar mascabado, pero yo, le voy a poner azúcar normal, pueden usar azúcar refinada, o el tipo de, cualquier azúcar que tengan en su casa, yo se los hago, para que, lo hagan más, lo vean más simple, la elaboración de los roles, y vamos a ponerle canela, no se pasen con la canela, no le pongan demasiada canela, porque la canela, aparte de secar, el huevito que ya le echamos, se queda un sabor muy fuerte, la canela, tiene un sabor muy fuerte, entonces, no hay que ponerle mucho, lo necesario, pero, tampoco abusar de los ingredientes, nunca abusemos de los ingredientes, y aquí les va, un pequeño dato interesante, aquí tengo pasas, estas pasas, están en, un almíbar, que yo hice, que le pusimos, le agregamos, un poquito de agua, y le pusimos, un poco de ron, si no tienen ron, pues le pueden poner, otro tipo de licor, la cosa, es que agarren un sabor envinadito, ya estuvo aproximadamente, ocho horas, estas pasas aquí, o lo pueden elaborar, un día antes, y ya cuando vayan a hacer sus roles, ya los pueden poner, ahora si, vamos a ir poniendo, nuestras pasitas, ya está, hasta cambian, un poquito de color, vamos a poner nuestras pasitas, ya saben, no abusemos de nuestras pasas, porque a veces, las pasas, a la hora de enrollar el rol, pues se salen de la figurita, y no queremos eso, entonces vamos a ponerle, poquitas más, hasta se siente el olor, al licorcito, y aquí viene ya, a hormar los roles, vamos a ir apretando, poco a poquito, así, apretando, apretamos, apretamos, poco a poquito, vamos a apretar, jalamos tantito, y volvemos a apretar, hasta hacer un pequeño churrito, vamos jalando, y apretando, y esto que no nos quede, desde fuera, vamos a emparejar, y seguimos, y seguimos así, y ya, y ya, eso es todo, los roles, ya tenemos nuestro churrito, hecho, y listo, vamos a quitar, los pequeños excesos, que tienen la, aquí este, pequeño churrito, que hicimos, y vamos a irnos, a una charola, que ya le pusimos previamente, un papel encerado, si ustedes no tienen, de este papel, pues le pueden poner, un poco de manteca vegetal, o con una brochita, para ponerle aceite, y ya vamos a ir cortando, nuestros roles, vamos a ir cortando así, vean, aquí, este es el truco, van a jalar la parte, donde la, el final del rol, y esta va a ir, abajo del rol, y lo ponemos acá, listo, y vamos a cortar todos, para que, se nos haga más rápido, el video, no nos quede tan largo, rápido, aquí tenemos, nuestro rol, y ya saben, la orillita, y lo ponemos abajo, y lo ponemos nuestro rol, la orillita, y hacia abajo, y el rol, como se dan cuenta, las pasas, quedan, muy bien, adentro de los roles, no se salen, y seguimos, y seguimos, enrollando, en los sofales, ahí está, ya ven, esta masa, perdón, ya se empieza, a poner aguadita, y eso, no ha estado, mucho tiempo, fuera de la, de refrigeración, ya se empieza, a poner aguadita, por la cantidad, de margarina, que tiene, entre el pastado, y también, porque como lo estamos, mojando con huevo, pues ya este, ya se nos empieza, a aguadar un poco, aquí va un pequeño tip, algunos lo hacen, otros no, vamos a empezar, a agarrar un poquito, de harina, en nuestras manos, así, que vamos a hacer, ahorita, le vamos a dar, un poco más de cuerpo, a estos roles, para que no nos salgan, como puntiaguditos, entonces vamos a, aplastarlos tantito, así, con ayuda, de un poco de harina, aplastamos tantito, y nos vamos, así, aplastamos, aplastamos, cada uno, de nuestros rolecitos, y, así, ya ven, como se le da, un poco más de cuerpo, a la pieza de pan, se abre tantito, no queda puntiagudo, y seguimos, aplastando, y ahí está, eso es todo, todo lo que tenemos, que hacer con nuestros roles, y queda un rol, muy rico, la verdad, ahí lo van a ver, no los, bueno, hay gente que lo hace así, los pega, para que, para que salgan cuadraditos, vamos a dejarlo de esta manera, que no salgan redonditos, que no salga como una pieza individual, no los vamos a pegar, hay gente que los pega, pero nosotros no lo vamos a hacer, y le vamos a poner un poquito de huevo, un poquito de huevo, este rolecito, va a llevar dos pintaditas, una ahorita, y otra antes de ingresar al horno, ahí está, que chula, ya saben, nosotros aquí, enseñamos pura chulada, ahí está, ahí están los roles, pues, hay que daros los roles amigos, ya saben, vamos a dejarlos fermentar, aproximadamente, una hora, nos vamos a tapar, con un hielito, si tenemos un hielito, o si tenemos un lugar, donde no les llegue tanto el viento, para que puedan fermentar bien, una hora, y en una hora nos vemos, para que ya lo metamos al horno, ya saben, al puro estilo del panadero con el pan, amigos, ya están los roles, listos para meterlos al horno, los vamos a barnizar otra vez, así como les dije hace un momento, con huevito, despacio, porque como ya están subiditos, no queremos que se nos baje, vamos a barnizar así, bonito, bonito, para que queden bien brillositos, y bien doraditos, y embarizaditos todos los roles, vean que bonitos se ven, y los vamos a llevar al horno, a 160 grados, durante 15 minutos, hasta que quedamos, que están doraditos, y los vamos a retirar del horno, y ahorita les muestro como quiero, Amigos ya salieron los roles del horno Vean nada más, como están de bonitos, bien chuladas Ahí están los roles, bien brillositos, bien crujientes Se sienten que están hojaldraditos Porque la masa es danesa Vamos a probar uno para que veamos que tal sabe Se siente que queda bien crujiente porque como está hojaldrada Se siente bastante crujiente la masa Ahí están Para que vean como quedan de bonitos Y aquí en el canal les enseñamos a hacer pura chulada Ya saben Vean, oxíbanos bien Bueno amigos esto ha sido todo por el video Espero les haya gustado Ya saben si les gusta este tipo de contenido Pues suscribanse al canal Apoyen compartiendo los videos Activen las notificaciones para que no se pierdan ninguna de las recetas Que estaremos subiendo en este canal Ya saben este es el canal del panadero con el pan Nos vemos en el próximo video Bye Vamos a darle vuelta Así Y ahí tenemos nuestro cuernito Ya hecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!